Hola rinconeros Hola rinconeros Yo soy Ro Yo soy Dino Y estamos en... De viaje Nos vamos de viaje Vamos hacia Sevilla Mi tierra A ver mis nietos Y mi nieta Unos pocos kilómetros nos falta Acabamos de empezar el viaje y hemos dicho Vamos a hacer un blog Para nuestros rinconeros Que siempre están diciéndonos que hagamos un blog Pues aquí lo vais a tener Vamos a intentar hacer varios blogs por allí Y enseñaros las cositas Y ya cuando estemos de vuelta Pues lo enseñaremos todo Así que... ¡Nos vemos! 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 ¡A cuanto! 25 Kilómetros Nos falta 25 km para llegar a mi pueblo Y... ¡Fresquito, fresquito! Y estamos muy fresquito Muy fresquito Hemos dicho Vamos a un sitio que... Que esté fresquito en España Y... ¡39 grados! ¡¿시 que no치는onde! Así que no hemos venido al sitio más frijito de toda España. Nada más queda igual que la mujer de Copenhague. ¿Veis aquí cómo está por aquí? Estoy diciendo que vean cómo hay por aquí muchas plantas. Allí hay muchos cipreces. Mirad. Un percante. Ahí es a donde descansa la gente. Ahí ya no da que hacer. Ya los de ahí están quietos. Lo escucho perfecto. Confinados, vamos. Bueno, rinconeros, ya iremos haciendo más vídeos. Hasta luego. Bueno, rinconeros, ahora vamos a llegar al Puente Centenario. Que ya se ve ahí y vamos a empezar. No se puede ir a más de eso. Este es un puente grandísimo que pusieron en el Pueblo. Por encima del río Guadalajuris. No se ve el río Guadalajuris. Ya se le puede. Por este lado, por la esquina se ve el vídeo. y ahora nos dejamos un poquito con mosquita para ver el dinero ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, rinconeros, hoy tocaba un sitio sagrado, el cementerio de Sevilla, de San Fernando, hemos venido a ponerle las flores a los padres de Rocío, que cuando venimos aquí a Sevilla, pues siempre venimos una vez a limpiarle la tumba y a ponerle flores, y hoy ha tocado. Mandarle un saludito a toda esa gente que tenga gente en el cielo, que lo está cuidando, y que... Ellos están arriba cuidándonos a los que estamos aquí abajo. Y hay que vivir la vida. Mira, os queremos enseñar, aquí en Sevilla hay muchos monumentos de muchos famosos, uno de ellos es... Con todos nuestros respetos, espero que no se enfade nadie. Uno de ellos es... Paquiri, que era un torero famoso, que fue el esposo de Isabel Pantoja. Ahí lo tenéis. Y tiene el mausuleo que tiene ahí hecho. Y aquí también, el josedito. Pancho y Mejía, también. Bueno, con esto no... Se hacen algo por aquí, de este lado, bien. Aquí lo tenéis. Francisco Rivera. Para todos los que sois de fuera que conocéis a Isabel Pantoja, este fue su gran amor. Se murió muy joven. Con esto nos despedimos. Adiós. Bueno, riconeros, mirad dónde estamos. En el puente de Triana. Y mirad a quién nos hemos encontrado paseando por aquí. Hola, María. Mira, 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 mira qué nos parece por aquí. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Curro? El copetero. ¡Fasta! Como están los rinconeros. Un saludo grande, eh. El es Curro y María. De la cocina de María y Curro. Sí que tenéis que pasar por su canal. Un saludo para los rinconeros. Pasaron por su canal. Escucharme, son unos monstruos. Pasaron por su canal. Y eso que no me bebió nadie. Y eso que no me bebió nadie. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Bueno, mirad por dónde estamos. Vamos a pasar una nochecita buena. Mira, mira, mira. Mira la Torre del Oro, Javi. Allí al fondo. A ver si se ve un poquito. También ya no habíamos dejado, eh. Bueno, luego iremos enseñando unos platitos. Mira, Javi. Mira, aquí. Vente aquí, Javi. Ahí, ahí, ahí. Bueno, rinconeros, aquí estamos. ¿Te ves un avión? Mira, mira. Esto es pura historia. 90 años. Está abierto esto ya. Y mirad, mirad qué cartelito. Francisco Rivera Paquirri. Hoy está viendo su tumba. Mira, mira quién está por aquí. ¡Eh! ¡Hola, hola! Aquí estamos sufriendo, ¿no? A la salud de una, una, eh. Una solo. A la salud de vosotros. Mirad que no hemos pedido. Cariñar Coca-Cola, eh. Coca-Cola, porque tienen que conducir. Mirad, mirad. Mirad, es rico. Calamares, como aquí. Estos son adobos. Y estos, perdona. Al macalao frío. Y esos calamares. Los calamares con la cinta esta negra y la cristina. Eso está buenísimo. Nunca... Vamos. Yo nunca la he comido... Un par de comer que tengo que grabar ahí. Y me voy a... Y me voy a... Bueno, ricarero. Ahora nos vemos. Mirad, me voy a grabar un poquito esto. Para que lo veáis ya. Mirad, mirad. Esto es pura historia, eh. Aquí en el Puente Triana. Está hablando de Burro Romero, de Manolete, de Joselito... Mirad, nuestro amigo aquí. Camarón, camarón. Está serio, está serio, pero... ¡Oh! Está bueno. La niña de los peines, los del party de Triana... Mirad, mirad, todos saltando. Y mucho flamenco, y otro flamenco. Mirad, vive la Ordoña allí. Sí, sí, lo ha enseñado. Hoy hemos estado en... En la tumbada. Bueno, riconero, os vamos viendo. Bueno, riconero, aquí, como veis, estamos aún dentro de Miami. En el Puente Triana. Mirad, mirad qué balecito. Eh, para toda esa gente que nos vea, si quieren venir por aquí. Menudo comedor que tienen. Mirad, mirad qué estatua de caballos. Qué chula está. O sea, Torre del Oro. Mola, mola mucho. Bueno, vamos encendiendo más cositas, ¿no? Bueno, aquí tenéis, después de cenar, el Puente Triana ahí. El barquito de Napoleón. ¿Está cenando arriba del Puente Triana? ¿Napoleón? La giradla. Y ahí la Torre del Oro. Ahí la tenéis. Mirad qué tranquilidad. Aquí, al lado del río, mira qué fresquito. Aquí están los peces durmiendo ya. Ahí es un fresquito. Se está de a gusto. Qué triste. Ya estoy sufriendo porque no me tomo más digestivo. Ahora vamos. Ahora vamos, dice. Bueno, ahí os dejamos el Puente Triana. Qué bonito, ¿eh? Vamos a... Ahí está. Bueno, rinconeros, estamos llegando a Alcalá ya otra vez. Alcalá de Guadaira. Vamos a pasar por el Puente del Dragón de Noche. Os lo enseñaremos de día. Ahí arriba está mi castillo. Y aquí está el dragón. Mirad. Para que lo veáis de noche. Y os lo pondremos mañana y a pasado. Intentaremos venir para que lo veáis de día. Mirad qué dragón. Este es el dragón de la leyenda de aquí de... El guardián de Alcalá de Guadaira. Según cuentan las leyendas, en el castillo había una niña que tenía un dragón que lo cuidaba. Ahí arriba está el castillo. El auditorio donde fuimos... Cuidado. Cuidado, Pache. Perdón, perdón. Ahí vimos al arrebato también. Ahí. Ahí. El auditorio. Ahora lo estoy viendo. Ese es el auditorio de Guadaira. Y ya nos vamos para arriba. Así que hasta la próxima.